Recientemente USCIS aprobó los países, el listado de países de quienes pueden pedir la visa H2A y H2B de empleo temporal. Son visas espectaculares, muy importantes y tendremos incluso también nuestros cursos para que ustedes puedan aprender a buscar el empleo para este tipo de visas. Se los estaremos brindando aquí en la descripción de este video de contenido para ti que hemos preparado especialmente para que tú sepas cuáles son los pasos que significan estas visas y hacia dónde pueden conducirte. Ya regresamos con este importante tema de contenido para ti. Hola, ¿cómo se encuentran? Soy Luis Victoria, tu abogado de inmigración aquí de los Estados Unidos, desde la ciudad de Miami, en la Florida. Así que vamos a hablar de un tema muy importante para aquellas personas que desean pedir empleo aquí en los Estados Unidos. Recibimos cientos de llamadas semanalmente de personas que desearían venir acá a los Estados Unidos, buscar un empleo quizás temporalmente para poder tener esa experiencia, poder pues obviamente ganar un dinero importante y poder estar en contacto con los Estados Unidos de esta forma. Así que pues vamos a tener unos cursos especializados que se los vamos a dejar acá en la página web para que ustedes estén preparados y pues sepan cómo buscar un empleo de este tipo. Pero por otro lado, vamos a ver cuál es ese listado exactamente de los países, porque ese es uno de los primeros requisitos que ustedes deben saber. Hay varios criterios de elegibilidad en donde si usted cumple esos criterios, usted pudiese ser un candidato potencial. Pero vamos a ver otros temas también esenciales que usted debe tener en cuenta al momento de pensar en este tipo de visa de no inmigrante, es decir, de manera temporal, poder venir a los Estados Unidos y trabajar en estos maravillosos empleos que le brindan a la economía de los Estados Unidos importantes beneficios. Bueno, siempre les invitamos a que ustedes acceden nuestra página web abogadoluivictoria.com. Allí encontrarán los blogs en los artículos mucho más explícitos de complementación de esta información que les estamos brindando para que ustedes se culturicen, para que ustedes tengan la información de primera mano respecto de lo que está pasando aquí en los Estados Unidos con estas leyes. Y el DHS, el Departamento de Seguridad Nacional, como les expresaba, Department of Homeland Security, reveló los países que son elegibles para los programas H2A y H2B. ¿Cuáles son estas visas? H2A, trabajadores agrícolas, H2B, cualquier empleo, siempre y cuando cumpla los requisitos de elegibilidad. Y esto entonces pues brinda una importante perspectiva para aquellas personas que pues por supuesto desean venir a los Estados Unidos. Así entonces es una medida que impacta significativamente el panorama de las visas de trabajo temporal. Es decir que con colaboración con el Departamento de Estado, DHS emite cada año esta posibilidad para que ustedes puedan venir a los Estados Unidos. Se anuncian entonces pues a partir del 9 de noviembre estos países y agrega algo muy muy importante para aquellas personas. Bueno, casi no tenemos clientes de este país de Bolivia, casualmente. Muy pocas personas de Bolivia realmente he conocido en tantos años que llevo viviendo en Estados Unidos. Pero se anexa esta posibilidad de bolivianos poder venir acá a los Estados Unidos a través de la visa H2A o H2B. El DHS mantiene la autoridad básicamente para poder modificar esta lista de países elegibles en cualquier momento mediante la publicación aquí en estas páginas gubernamentales. Los programas H2A y H2B permiten que los empleadores de aquí de Estados Unidos americanos traigan ciudadanos de estos países, de estos listados que vamos a observar para que puedan tener empleos como les expresaba agrícolas o no agrícolas temporales. Usted como empleado potencial no puede iniciar ese proceso, tiene que ser el empleador de aquí de Estados Unidos. El primer paso que debería hacer usted sería entonces conseguir el empleo aquí en los Estados Unidos. Si usted no sabe, pues para eso nosotros vamos a tener un curso especial para que usted pueda educarse y pueda quizás conseguir un empleo aquí en Estados Unidos. Nosotros pues obviamente no tenemos esa posibilidad porque no somos una agencia de empleo, somos una oficina de abogados, pero pues obviamente sería el primer paso que usted debe hacer. Los programas básicamente entonces le permiten a estos empleadores ser aprobados para atraer este empleado potencial que es usted y que puedan suplir la falta de mano de obra aquí en Estados Unidos. Nosotros estamos hablando de personas que trabajan en los hoteles, personas que trabajan recogiendo la cosecha aquí en la Florida, por ejemplo, tal vez incluso personas que se dedican a el arreglo de jardines, cortar césped, digamos de canchas de golf, etc. Esto se usa mucho por temporadas y hay unas clasificaciones en las más normales las temporadas del año. Aquí en Estados Unidos regularmente son marcadas, especialmente en otros estados fuera de la Florida, donde ustedes van a encontrar la época de verano, invierno, otoño, primavera y todas estas temporadas tienen unas características únicas en donde usted puede solicitar empleos relacionados con esas temporadas del año. Así que entonces estos programas son muy importantes y una vez usted sea aprobado, pues obviamente va a poder venir acá a los Estados Unidos. Así que estos son los países de aquí de Sudamérica, pues obviamente encontramos ejemplo de ello, Argentina, Bolivia, Hora Nuevo, estamos encontrando también Brasil, Canadá, Chile, Colombia. Y a Colombia, ustedes saben, pueden pedir empleo con la H2A y H2B. Costa Rica, también República Dominicana. Muchos dominicanos quieren venir a trabajar acá a Estados Unidos temporalmente. Esta es una muy buena oportunidad. Ecuador, también El Salvador. Por acá miramos entonces, bueno, Francia, Alemania, no nos interesa analizarlo en este instante, pero Guatemala, Haití, Honduras, encontramos también, vamos a mirar aquí que otro país de este hemisferio, México, los mexicanos también pueden beneficiarse. Aparte los mexicanos también tienen la visa TN por Tratado NAFTA. Encontramos también a Paraguay, a Perú, a Nicaragua. Bueno, acá vamos a mirar en la última parte de aquí. Encontramos, bueno, si tenemos clientes de Europa, España, nosotros podemos representar clientes de cualquier parte del mundo. Pues obviamente no voy a mencionar Noruega, Filipinas, Italia. Regularmente no tenemos clientes de este tipo de visas para esos países, pero si usted que está viéndolo como latino de esos países y quiera aplicar a esta visa, nosotros también podemos representar a su empleador. Y Uruguay, por supuesto, aquí de esta parte del hemisferio occidental. Pero es una gran cantidad de países del mundo que pueden beneficiarse de esta importante visa. Aquí entonces, pues obviamente no afecta este aviso de los nuevos países, quizás que haya sido modificado su país, que aplicaba para anteriormente, no afecta a las personas que actualmente tienen esta visa H2, H2A o H2B. Si aplica a los no inmigrantes que cambian su estatus en los Estados Unidos también. La designación de cada país es válida desde el 9 de noviembre de 2023 hasta el 8 de noviembre del 2024. Así entonces terminamos un análisis importantísimo. La visa H2A y H2B, ¿cómo conseguir empleo? Vamos a dejarte acá material importante de contenido. Estaremos brindando la información para esa importante reunión o el seminario que vamos a tener para que tú tengas las herramientas y que puedas, pues, accesar a quizás a estas búsquedas, porque necesitamos las herramientas para poder nosotros saber dónde están los empleadores. Así que gracias una vez más por estar aquí en nuestro canal. Te invitamos para que le des like a este video, que es un material de contenido importantísimo para quien, aquel que lo pueda necesitar, también suscríbete a nuestro canal y te estaremos brindando muchísima información de valor, de contenido. Gracias una vez más por estar aquí en nuestro canal. Te invitamos para que estés con nosotros conectados. Gracias. Gracias.